¡Uuuh! ¡Ay, ay, 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 ay! Cántalo chiquitito como tú sabes, sí señor. ¡Ay! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste No, que no Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ay, madre bendita! Aunque te duela mi amor Yo sigo siendo tu rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero ¿Qué te dijo, chiquitito? Que no hay que llegar primero ¿Qué te dijo, chiquitito? Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mon parol se la loa No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Y sigo siendo el rey Más adelante vamos a hablar Con el mariachi alma latina Este mariachi femenino Una bulla, mi alma latina Por ahora vamos a jugar Mónica Hernández Y recuerda que sigo siendo tu rey Mónica Hernández